Hoy es el Día Internacional del Trabajo. En nuestro país se han anunciado distintas marchas que van a recorrer las calles del Ecuador, esto en conmemoración del Día del Trabajador. Por eso saludamos a José Villavicencio, quien es presidente del Frente Unitario de Trabajadores, el FUT. ¿Cómo está José? Muy buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días. Buenos días. Primero quiero aprovechar el espacio para saludar a todos los ecuatorianos en una fecha tan importante como es el Día Internacional de la Persona Trabajadora. Hoy día conmemoramos 138 años de quienes se entregaron la vida por tener 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de ocio, que era el mensaje en 1886. Por eso es que obviamente hemos condenado que lamentablemente los últimos gobiernos han pretendido desconocer tan fecha emblemática a través de una ley de feriados y nosotros les hemos dicho que no es un día festivo, es un día donde conmemoramos el Día Internacional de la Persona Trabajadora. Ahora por eso obviamente hemos ratificado la necesidad de conmemorar esta fecha tan importante en todo el país tomándonos las principales calles del pueblo ecuatoriano. José, sin duda un día para conmemorar y principalmente para que prevalezcan los derechos de todos quienes trabajamos y nos incluimos todos quienes hacemos comunicación en el Ecuador. Pero, ¿y la ley del feriado, más bien esto no aporta al sector turístico, también al otro sector trabajador que trata de incentivar la economía en el país que tanta falta le hace? ¿Qué le dicen eso a ustedes? A ver, no nos oponemos que puedan haber instrumentos para reactivar el tema del turismo y otros elementos. Sin embargo, no puede estar por encima de desconocer la fecha histórica, porque el tema de esta fecha se conmemora en todo el país, en todo el mundo. Efecto, obviamente, Estados Unidos y la ciudad de Chicago, donde se realizó, obviamente, esta masacre de los mártires de Chicago. Entonces, nosotros no nos oponemos a que existan instrumentos y políticas para el tema del fortalecimiento turístico, pero no se puede desconocer la fecha histórica. Y entonces, eso es lo que condenamos, porque se puede tomar en consideración. Mire, nos suspendieron de un rato para otro dos días en el tema público y privado por el tema de los apagones. Y entonces, ¿por qué no se coordina de esa forma? El problema es que viene la orden. Señores, el miércoles primero de mayo es trabajo formal. Y algunas autoridades, si no trabajan, les vamos a descontar doble. Por Dios. Y entonces, no puede ningún gobierno desconocer esta fecha histórica. Eso es lo que condenamos nosotros. Y con respecto a este gobierno, señor Villavicencio, ustedes han tocado a las puertas del Ejecutivo para plantear de que al menos esta fecha no se incluya dentro de esta ley de feriados. ¿Han llegado a Calón de Let? Mire, nosotros hemos solicitado reunirnos con la ministra del Trabajo. Apenas se posesionó. Cinco meses y no hay ninguna respuesta de recibir a los trabajadores para discutir varios aspectos, como la generación de empleo y otros elementos, como que se resuelva la conflictividad laboral. ¿Por qué es inaceptable? Hay ex trabajadores del comercio de TC, de Gamavisión, de TAME, de Ferrocarril, de Perenco, que no cobran hasta ahora. ¿Habla o tiene Ramada, por ejemplo? No cobran sus derechos y vienen peleando por más de cinco, diez, hasta quince años en el caso de Perenco. Sin embargo, no ha habido esa voluntad de la ministra de recibir al Frente Unitario. Al gobierno le hemos hecho llegar un documento oficial para que se respete tan emblemática fecha. No hay ninguna respuesta. Por eso nosotros hemos ratificado esa convocatoria y saludamos a algunos empleadores del sector privado y del público que han dado toda la facilidad para que siga viva esta fecha tan importante y por eso nos vamos a movilizar en las próximas horas en todo el país. Ahora, han transcurrido 11 días de esta consulta popular, José. En el país se generalizó el temor de que la reforma al Código de Trabajo, la pregunta E, traería la precarización laboral. Y de hecho, grupos sociales, incluso sindicales, se opusieron a esta pregunta en la consulta popular. ¿Qué le dicen ustedes a los jóvenes que veían con optimismo que se legalice estas horas de trabajo y principalmente para crear oportunidades para ellos, quienes quieren estudiar y a la vez quieren trabajar a la par? Mire, primero nosotros saludamos la decisión de un pueblo sabio que le dedico sí a la seguridad, sí a la vida, pero no a la precarización, a la esclavitud moderna. Los jóvenes le dieron un mensaje al gobierno, sí queremos trabajo, presidente, pero no un trabajo precario, queremos un trabajo digno. Y no nos equivocamos, tanto es así que la ONU le acaba de decir al gobierno que debe reparar los daños por el tema de la esclavitud moderna en las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas y Los Ríos con el tema del caso Furukawa. Por eso es que nuestra consigna tiene que ver con la seguridad, el trabajo digno y la soberanía. Porque obviamente se le mintió a los ecuatorianos con el tema del retorno a un contrato por horas de que no resolvió en años anteriores este problema. ¿Y qué le decimos a los jóvenes? Sigamos luchando y exigiendo que implementen el trabajo parcial permanente. Cuatro horas al día, 20 de la semana, 80 al mes para que el joven pueda estudiar y trabajar. Pero primero pasa por garantizar el derecho a estudiar, pues 250 y 5 mil jóvenes se quedaron sin un cupo en la universidad pública en el sector Sierra estos últimos días. Y entonces primero hay que pensar en eso, darles educación a los jóvenes que obviamente con educación permite el desarrollo individual y familiar y sobre todo del país. Y eso el gobierno debe escuchar y entender. José, ustedes cuestionan la política laboral de este gobierno, incluso también de otros gobiernos en su momento, pero ustedes como organizaciones sociales y sindicales, ¿cuál es la propuesta de ustedes? Mire, primero nosotros tenemos una propuesta de código integral laboral moderno en la Asamblea. Presentado en el 2021, perdón. Aprobado en primera instancia por el Pleno de la Asamblea. Sin embargo, esta Asamblea no tiene en su planificación discutir una nueva ley. Que ahí está el tema de los jóvenes, que ahí está el tema de las mujeres trabajadoras, el tema de los trabajadores que cumplen su actividad en el tema telemático, de las plataformas digitales. Y entonces ahí está una propuesta, está la propuesta de seguridad social. Hemos planteado sentarnos a discutir de manera tripartita para discutir el tema de la generación de empleo y otros instrumentos más. Pero para que exista eso, tiene que pedir el tema del Estado ecuatoriano. Y no hay voluntad a través del gobierno como tal. Debe funcionar el tema tripartismo, donde se siente el gobierno, los trabajadores, el pueblo ecuatoriano, y obviamente los empleadores. Sin embargo, esto pasa por la voluntad. Nosotros nos hemos reunido con la Organización Internacional del Trabajo. Tuvo el director para Países Andinos hace dos semanas. La responsable igualmente. Sin embargo, para que funcione el tema tripartismo, tiene que solicitarlo el Estado ecuatoriano a través del gobierno como tal. Sin embargo, no hay esa voluntad política. Nosotros tenemos propuestas, tenemos alternativas. Sin embargo, no se escucha, no se considera a quienes generamos la riqueza, que somos los trabajadores en este país. José, ya en honor al tiempo tenemos que despedir, pero eso me gustaría que nos comente en qué ciudades o qué provincias saldrán hoy a estas marchas, que supongo todas son pacíficas, en conmemoración al Día del Trabajo. La provincia de Guayas, Manaví, Santo Domingo, Esmeraldas, obviamente Quito, Cotopaxi, Tunguragua, Cañar, Astuay, Loja, Sucumbí o Sorellana, en todo el país, obviamente vamos a conmemorar el Día Internacional de las Personas Trabajadoras. Gracias a José Villavicencio, quien es presidente del FUT, el Frente Unitario de Trabajadores. Gracias por habernos acompañado en esta mañana. Buenos días.